No esperaba para nada llevarme una sorpresa con esta película, pero lo ha conseguido. Romper el círculo se estrenó el día 9 de agosto en cines. Como ya sabéis que estoy de vacaciones en este instante, no he podido hablaros de ella antes, pero sí que pude acudir a un pase especial de la película y me sorprendió gratamente. Esta cinta está basada en la novela de Colin Hoover, que tuvieron la amabilidad de regalarme en el pase, así que en algún momento leeré la novela porque me interesa mucho lo que tiene que contar. La adaptación de esta novela está dirigida por Justin Baldoni, un director, productor y también actor, que además aparece en esta película, protagonizando junto a la actriz Blake Lively, que en este caso también actúa como productora. También veremos la cara de los actores y actrices Jenny Slate y Brandon Sklenar, entre otros. Esta cinta sin duda puede representar la frase de las apariencias engañan, porque en un primer momento puede parecer la típica película romántica de media tarde, y en cierto sentido lo es, pero esconde un mensaje muy importante para la sociedad en general. Como muy bien dice el título, romper el círculo, se trata básicamente de eso, de aprender a romper con las actitudes que son muy tóxicas y perjudiciales para tener una vida medianamente feliz. Y aunque en este caso la película trata un tema de maltrato muy concreto, creo que la filosofía de romper el círculo se puede aplicar a muchísimas cosas, sobre todo en el entorno familiar, que básicamente es el que más nos influye a lo largo de nuestra vida. Estando rodeados de una familia que podía tener más o menos problemas, unido a los posibles traumas infantiles que pueda tener cada uno, influye muchísimo a la hora de llevar una vida adulta funcional. Y creo que a día de hoy el mensaje que quiere transmitir la película es muy importante. Aunque esté más bien dedicado a chicas jóvenes posadolescentes para que tengan un ejemplo de lo que puede ocurrir y lo que no debe ocurrir, tratándose específicamente en relaciones sentimentales, sin duda creo que es una película que mucha gente debería ver, porque sus aplicaciones pueden darse en muchos contextos. Como os he dicho, el mismo director interpreta a uno de los personajes de la película, y esto muchas veces es complicado. Compartir la función de director y además protagonizar, siempre es un añadido que puede jugarte una mala pasada. Es un arma de doble filo, porque el control al final se dispersa y puede que no te enfoques en las cosas correctas cuando estás pensando en interpretar y además en dirigir. Esto lo digo porque, aunque se trata de un buen trabajo de dirección, muy estable y con buena factura, sí que es verdad que creo que tiene algún que otro problema de ritmo, sobre todo en la primera hora de película. Tenemos delante una cinta que dura dos horas y diez minutos, que quizá es excesiva en su metraje, pero no tanto en su final, sino en su inicio. Porque durante la primera hora y media caen algunos clichés que sí que podríamos relacionar perfectamente con cualquier película romántica de tarde, que sinceramente no suelen tener muy buena calidad. Pero hay un momento en el que la película pega un salto mortal y con un giro de 180 grados nos muestra otra película totalmente distinta. Creo que toda su última parte es muy necesaria, muestra todos los hechos de una manera muy sutil, no es nada explícita en ningún sentido, por eso digo que el público objetivo es muy amplio. No podemos decir que es una película para todos los públicos, pero sí que es algo que a partir de los 16 años puedes ver sin ningún problema y que creo que puede ayudar a mucha gente. Creo que la labor educativa es lo que más me ha llamado la atención de la película y es una de esas tintas que se deberían poner en todos los institutos para que se entendiera un poco la situación. Puede que leyendo el mensaje se reflexione mucho más, pero representándolo visualmente tiene mucha potencia, eso teniendo en cuenta que tampoco es explícita. Tanto su montaje en toda esa segunda parte como la interpretación de Blake Lively, que creo que está maravillosa, junto a la actriz Jenny Slate, creo que ambas hacen un trabajo muy bueno, ellas tienen mucha química, el trabajo de los chicos no es tan bueno, específicamente el trabajo del director, que sí da la sensación de estar un poco más distraído por eso mismo, por estar dirigiendo a la vez. Pero Blake Lively está encantadora con ese carisma y esa personalidad que ella tiene, hay momentos muy divertidos, entrañables, y también hay otros en los que ella puede llegar a ser muy empática con el espectador y con unas miradas que lo dicen absolutamente todo. No hay ninguna duda de que estamos hablando de un drama romántico, esto hay que tenerlo en cuenta, pero la cinta deja un pozo muy interesante, da pie a conversaciones, y estoy segura de que si alguien ha vivido alguna situación parecida a la de la protagonista o lo ha tenido cerca de su entorno, esta película les va a llegar mucho más al corazón. Además, creo que es una película que no intenta ponerle una capa de dulce por encima, ni quiere diluir todos los momentos complicados que se pueden dar en situaciones como la que ocurren en esta historia, y creo que eso hace muy bien a la hora de representar una idea muy clara, sutil, dejando el posible impacto más fuerte fuera de la pantalla. No estamos hablando de una película que se parezca, por ejemplo, a Te doy mis ojos, que es muy difícil de ver, sino que intenta ser un viaje ligeramente agradable para que las ideas que quiere transmitir queden muy claras, y eso sí que creo que lo consigue. De hecho, habla muy bien de ese guión adaptando la novela, guión escrito por Christy Hall, que creo que ha hecho un buen trabajo, aunque me atrevería a decir esa primera hora y media confunde un poco al espectador por dónde quiere ir la historia, y después directamente te da un puñetazo en el estómago y descubres qué es lo que hay detrás de todo eso, y te llevas a casa una lección muy bien aprendida y muy necesaria. Hay que darle un poco de paciencia para disfrutarla, sentarte cómodamente y digerirla con mucho cuidado, pero por la importancia que creo que tiene su mensaje, para mí romper el círculo es un seis y medio, creo que es una cinta que mucha gente debería ver, y quién sabe, podría inspirar a muchos y a muchas para romper el círculo, que a día de hoy es muy importante. Os la recomiendo si queréis descubrir una película, un drama romántico con toques de cine social, que creo que tiene mucha importancia, y contado con gusto, con sutileza, y de manera en que todo el mundo lo pueda ver sin sentirse muy atacado, ni demasiado traumatizado, pero entendiéndolo absolutamente todo. Si la habéis visto desde su estreno el día 9 de agosto, contadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Creo recordar que en algunos países ya estaba disponible en plataformas, así que contadme si ya la habéis visto, y si habéis leído la novela de Colin Hoover, también contádmelo porque me interesa, y es probable que la lea en algún momento, o que incluso la comparta con alguien a quien quiero. Creo que es un mensaje muy bonito, y me parece muy buena decisión por parte de Blake Lively el hecho de apostar por este proyecto, protagonizarlo y haberlo hecho de una manera tan elegante. Lo dicho, contadme qué os ha parecido si ya la habéis visto, y os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis, y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón, y disfrutad del cine. Chao. Chao.